El canal 2 en la medida de sus posibilidades permanentemente está buscando ofrecer cosas nuevas incluyendo programas nuevos a su televidente. Ahora con gusto y en base al esfuerzo de un buen amigo vamos a presentar un nuevo programa como decíamos pero para ello vamos a dialogar con nuestro buen amigo Rubí Acosta. Un gusto Rubí y vamos después de tu saludo a los tranquerenses un poco a contarles a ellos. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? El gustazo es mío por supuesto. No solo el gusto sino el placer de poder compartir con más que nada con la gente de TV2, videocable de Villa Tranqueras y con toda la comunidad tranquerense un programa que hace unos cuantos años lo venimos haciendo, realizando en la ciudad de Rivera. El programa se llama Tribuna Libre. Lo hemos hecho en diversas emisoras de Rivera y hoy surgió la idea y hemos encontrado la receptividad en la gente del canal 2 y queremos hacerlo aquí en la ciudad de Tranqueras con gente de Tranqueras, con inquietudes de Tranqueras para plasmar una realidad que es constante y que es dinámica en la más joven ciudad del interior uruguayo. La gente de Tranqueras Videocable, los abonados, los amigos que nos siguen, ya tienen una idea del contexto general, el estilo de tu programa porque el año anterior lo veían con las emisiones que venían grabadas desde Rivera. Pero seguramente tú junto con nuestros muchachos van a formar un equipo de trabajo que va a presentar con otro perfil en la parte técnica ese programa, pero en la parte periodística se va a basar más o menos en eso, entrevistar a personas de la comunidad como lo hacías el año pasado, traer aquí a todo aquello que indique progreso para Tranqueras. Claro que sí, José María. La idea es que la gente de Tranqueras se integre, que participe. Tribuna Libre, como siempre lo dijimos, quiere ser la resonancia de las inquietudes de la comunidad y en este caso la comunidad es Tranqueras, su entorno, su gente, sus vivencias. Y usted, amigo, que nos está mirando, tiene alguna inquietud, quiere mejorar Tranqueras, algo que a usted le parece que está bien o que está mal. Bueno, nosotros a partir de mediados de mayo, ¿verdad, José María? Vamos a, desde aquí de este local, del centro Artigas Uruguay, vamos a estar todos los miércoles grabando, vamos a traer invitados. Y usted también va a ser el invitado principal, porque esto va a ser abierto a todos. Queremos que todo Tranqueras venga acá y participe. No sólo quienes están siendo entrevistados, porque usted puede tener una pregunta que hacerle al entrevistado. Claro, o una inquietud que plantear. Bueno, miércoles a miércoles pretendemos que este centro Artigas Uruguay se transforme en el lugar que nos reunamos nosotros, la gente de TV2 Videocable de Villa Tranqueras y usted, amigo. Y juntos vamos a compaginar, vamos a armar un programa que transmita lo que quiere ser Tranqueras. Y eso lo vamos a hacer juntos. De modo entonces que ya hemos dado la primicia, si se quiere, a través de Rubí, de que vamos a estar desde mediados de mayo, más o menos, faltan ajustar algunos detalles, transmitiendo desde aquí, desde la cantina del centro Artigas Uruguay, todo este entorno que es la principal institución social de nuestro medio, con el programa Tribuna Libre, con un perfil nuevo este año, desde Canal 2, el canal de nuestra gente. De modo Rubí que va a ser un gusto trabajar juntos, tenemos la seguridad desde ya que este programa va a gustar, porque como tú pretendes darle el carácter y la caja de resonancia de las inquietudes tranquerenses a ese programa, y como su nombre lo dice Tribuna Libre, vamos a esperar a todos los amigos tranquerenses a que concurran aquí a la grabación para que puedan participar en forma activa, como lo indicó Rubí, en este programa que estamos seguros va a tener la aceptación de los amigos de Tranqueras Videocable y de Canal 2, el canal de nuestra gente. Tu saludo Rubí, entonces, a toda esta gente linda de Tranqueras Videocable, y la reiteración de la invitación para compartir aquí, después de mediados de mayo, en este local donde estamos instalados en este momento, el centro Artigas Uruguay, el programa Tribuna Libre. Claro, esto ahora es el puntapié inicial, la invitación, comenzamos el camino, y pienso que a partir de mediados de mayo, los miércoles al mediodía, 12 y 30, nos vamos a reunir todos aquí, no sólo nosotros que vamos a trabajar, no sólo el invitado o los invitados, sino los amigos que nos están mirando y los que no nos están mirando, que van a escuchar el comentario. Bueno, porque pienso que todos, todos quieren mejorar esta comunidad. Bueno, y en eso está lo que nosotros proponemos, caminar juntos por un futuro mejor para la ciudad de Tranqueras. Gracias Rubí, nos vemos pronto a través de Canal 2. Gracias a ustedes, hasta siempre.